Hoy les traigo una propuesta de negocio. En la ciudad de Yopal, Casanare, en el barrio Caribavare, dispongo de estas dos casas para venta en efectivo o para cambiarlas, permutarlas por una finca que no esté tan retirada del casco urbano de Yopal. Tenemos estas dos casas, de aquí es una y esta es otra, la de los tres pisos. La casa de allí tiene dos apartamentos y esta es una casa unifamiliar y las voy a mostrar bien al detalle. Quiero primero hacer referencia o enterarlos de la ubicación de esta casa. Está ubicada en el barrio Caribavare. Para las personas que conocen les va a ser muy fácil orientarse por ese tanque que es el tanque del barrio Villa María. Como apreciamos allá, se alcanza a ver lo que es el edificio del Hotel Holidays. Ahí frente está Unicentro. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la casa se posiciona a escasos metros de los centros comerciales como es el centro comercial El Jovo, el centro comercial Unicentro y hacia allí está el centro comercial Alcosto, Alcarabán Plaza y demás. La ubicación es excelente. Está ubicada sobre una vía amplia. Cabe resaltar y destacar que este es un barrio residencial. Y esta casa de este lado tiene 144 metros el solo lote donde está construida. Son dos pisos construidos y en construcción tiene aproximadamente 221 metros cuadrados. Esta casa de acá es una casa que también está construida en un lote de 144 metros cuadrados. Y en construcción tiene aproximadamente 405 metros de construcción. Entonces voy a iniciar mostrando allí al detalle esta casa. Quiero mostrarles que inicialmente tenemos aquí un apartamento con acceso, con su portón eléctrico. Tenemos aquí lo que es subterráneo con electrobomba, con todo. Entrando aquí nos encontramos con un baño social. Aquí está un baño. Entonces ahí para las visitas. Este apartamento tiene aquí lo que es el espacio para lo que es un comedor. Mírenlo ustedes. Aquí tenemos lo que es la cocina. Ahí está la cocina. Aquí está como el área donde se coloca lavadora y ese tema. Entonces aprecienlo y dimensionen. Aquí nos encontramos con la primera habitación. Aquí está la primera habitación. Tiene un clóset pequeño. Tiene su aire acondicionado. Este apartamento tiene aire acondicionado. Tenemos aquí un baño. Este baño, que es aquí el baño también. Baño con ducha. Tenemos aquí un espacio para colocar de pronto un estudio. Aquí un buen espacio como para sala. Sala. Comedor. Aquí tenemos una habitación con su clóset. Entonces, aire acondicionado y baño privado. Baño con ducha. Entonces aprecien ustedes. Aquí esta otra habitación tiene su clóset, su aire acondicionado, su baño con ducha también. Entonces aprecien. Entonces, ¿qué quiero? Aquí rápidamente les hago el recuento. Tenemos una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. Esas dos de allá tienen aire acondicionado, su clóset y su baño privado. Este de acá se suple de este baño que está aquí. Aquí está la cocina. Entonces, el apartamento de arriba es muy similar a este, pero es un poco más pequeño. Entonces, para tenerlo en cuenta, de momento no tengo las llaves para acceder allá. Pero entonces en una oportunidad, cuando los que estén interesados vienen y con mucho gusto les mostramos ahí ese apartamento. El del segundo piso. Voy a mostrarles entonces esta casa de acá. También tenemos un parqueadero amplio con su buena, buen espacio. Aquí cabe inminente una camioneta de platón. Bien, buen espacio para parqueo interno. Entonces empecemos por ahí. Tenemos aquí un espacio para una sala. Inclusive, si ustedes se dan de cuenta, si es que tienen muchos carros, esta puerta la abrimos y aquí nos permite también hasta parquear aquí en la parte interna. Esta casa es una casa que inclusive le sirve a una empresa. Porque su estructura da como para que hagan una... Aquí se instale una empresa, obviamente haciendo las modificaciones y demás. Aquí nos encontramos primeramente con un baño, un baño social. Aquí encontramos otro espacio para sala comedor. Observen ustedes aquí lo que viene siendo la cocina. Esto es inmenso, grande. Recordemos que cada casa de estas, el solo lote es de 144 metros cuadrados. Allí tenemos subterráneo también con su electrobomba. Observen ustedes. Entonces, aquí tenemos patio de ropas. Un patio amplio, generoso. Tiene su llave. De pronto allá tiene concertina, inclusive hay como para el tema de seguridad. Pero eso es, digamos, se coloca pues para tener quizás sensación de seguridad. Porque este barrio es muy bueno para vivir. Las personas que conocen el barrio Caribabare de Yopal saben que es un excelente barrio para vivir. Vámonos para el segundo piso. Ya les muestro. Esta casa es súper amplia. Bueno. Aquí en el segundo piso nos encontramos con tres habitaciones. Aquí encontramos la primera. Esto es inmenso. Esto es un... Inmenso, inmenso, inmensa esta habitación. Aquí tiene su baño. Baño con ducha. Observen. Inclusive tiene salida a caber. Dos puertas. Esto es un espacio aquí que, como le digo, como para una empresa. Que instale aquí su sala de juntas o no sé. Eso es un espacio súper amplio. Aprecie. Dimensione. Aquí tienen baño. Observen ustedes. Baño. Ahí está. Un baño súper amplio. Entonces, no se me pierdan. Esa habitación grande. El espacio de acá. Y, venga, les muestro aquí. Otra habitación. Esta era como la principal. Entonces, miren y dimensionen. Súper grande esto. Súper grande esto. Miren los materiales. En bloquelón. Entonces, aquí es un espacio grande también. Vuelvo y digo, como para una empresa quizás. Observen aquí. Que se tenía aquí como un área de... De lavado o algo así. Entonces, ahí tienen ese espacio. Aquí les muestro. Que tiene... Baño. Un súper baño también. Aquí tiene su ducha. Ahí tiene la ducha. Entonces, aprecien ustedes. Inmensas estas habitaciones. Recordemos que esta casa tiene 405 metros de construcción. Y cabe resaltar que las casas... Ambas casas tienen la escritura totalmente al día. Para tenerlo muy presente. Y observen aquí el tercer piso. Esto es inmenso también. Bien. Observen este espacio de aquí. Venga, les muestro de allí. Rápidamente. Aquí hay como... Si fuese... Como para una cocina. Y punto de gas también. Vean ustedes. Obsérvenlo. Todo. Aquí tenemos otra habitación. Otra habitación. Con baño. Observen también. Mejor dicho. Esta casa es bien amplia. Observen por aquí ese otro espacio. Otro espacio, otro espacio. Más espacio. Por aquí tenemos este... Este balcón. Bien generoso. Aquí es un balcón que se presta de pronto para hacer los asaditos. Para hacerlos compartir con la familia y los amigos. Entonces, muy bien ubicada esta casa en la ciudad de Yopal. Observen. Ahí se observó lo que es el edificio ahí de Holiday. Desde aquí se mira a simple vista. La excelente ubicación. Estamos aquí. Sale uno aquí. Media cuadrita. Y está el parque del barrio. Mejor dicho. Mire, hacia allá. Ahí es la calle 24. Allá está el centro comercial. Para el costo. Bueno, donde está ubicado el almacén al costo y todo ese tema. Entonces, dimensionen ustedes. Estas dos casas. Vuelvo y digo. Las puedo cambiar por una finca. Yo veo qué propuestas plantean. Qué fincas tienen para cambiar por estas dos casas. ¿Sí? El precio. Hablemos del precio. Esta casa de aquí. La que ustedes acabaron de observar. Esta amplia. Esta casa. El precio para... Para si alguien la va a comprar en efectivo. Es de 480 millones de pesos. Sobre eso. ¿Qué negociable? Pues, vemos qué propuesta hay. 480. Para que lo tengan muy presente. La casa... La casa de... De los dos apartamentos allí. Esa casa la estoy dejando en 300 millones de pesos. 300 millones. Eso es negociable para efectivo. Si me van a decir, bueno, y para permuta cuánto es. Le entraríamos a mirar. Le entraríamos a mirar a ver cuánto. Qué propuesta hay, mejor dicho. ¿Sí? Para que quede muy claro. Que el precio que les estoy dando. Aquí hay otro baño. Aquí hay otro baño. No se pudo mostrar. Pero bueno. Cuando vengan, entonces van a poder apreciar. Entonces. Vuelvo y digo. Los precios que acabo de dar. Son precios para... Si alguien está interesado en comprarlas en efectivo. Para en efectivo. Para permuta si ya miraríamos qué precio. A qué precio nos acomodamos. Entonces. Esas dos casas. Obsérvenlas. Esa es una. Y aquí. Esta es otra. Escrituras. Ambas casas con escrituras. Sin ningún inconveniente. Recordemos que. El solo lote donde están estas dos casas. Es esta casa construida acá. Esa casa es de 144 metros. El lote donde está construida. En construcción tiene 221. Dos apartamentos. Recordemos que aquí. También. 144 metros cuadrados. El solo lote. Construidos tres pisos. 405 metros en construcción. Entonces. Ahí están. Esta casa. La tenemos. Vuelvo y digo. En 300 para. En efectivo. Y. Esta. 480 para efectivo. Vuelvo y digo. Solo para efectivo. Para permuta si ya no miraríamos. Qué. Qué otros precios. Nos acomodamos. Entonces. Las personas que estén interesadas. En este negocio. Que les interese. Que tengan una finca. Y quieran de pronto cambiar. O alguien que quiera comprar. Alguna de las dos casas. Estamos dispuestos. A escuchar sus propuestas. Y aquí en la descripción del video. Les voy a dejar mi número. Para que se puedan contactar conmigo.